Aloy, ya estás muy cerca. Me preguntaba cuándo me hablarías. Hay un muro de piedra ahí delante. Si me fijas encontrarás asideros para subir. Ah, ¿de verdad? ¿Y quién los puso ahí? Claro, ¿por qué esperar una respuesta? Es más emocionante dejar que siga siendo un misterio. Dijo algo de sabotear la red de focos de los egipcios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, espera, lo olvidaba. No hay un vamos. Yo haré todo lo peligroso. Tú a escuchar. Ahí están los asideros, justo donde decías que estaban. ¿Me has oído, Silence? No. Tu nombre te viene que me he pintado. Vale, ¿ahora qué? Te toca esperar. Siéntate junto a la hoguera y descansa. Hablaremos cuando caiga la noche. Al menos la hoguera me hará compañía. ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos. Sí, cuéntame la parte que no sé. ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal, Eglise. ¿Qué? Eso es. Por suerte para ti, te he guiado hasta la parte de atrás. Tienes que ir por esa grieta. Al llegar a la base, verás el objetivo. Un ruinoso cuello largo que ha sido... modificado. Trepa por él. Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo. Destrúyelo. Y la red de los focos se caerá. Formabas parte de los Eclipse. Nunca he formado parte de nada. He servido a mis intereses siempre. Pero... Resulta que... Ayudé a los Eclipse. Antes de ver la amenaza que representaban. Cometí un error. Y hago lo que puedo por enmendarlo. ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy. Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas. ¿Está estrecho? Máquinas corrompidas. Patrullando como guardias. Más bien como soldados reservados para una guerra que está por venir. Tendrás que sortearlas. ¿Es el camino fácil? Es el camino de atrás. No dije que fuera fácil. Muere. Y llevaré a la enfermedad conmigo. Por ahora debo apartarme de su camino. Ayúden, al menos que fuera fácil. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ocupaos de vuestros asuntos. No, no, no. Explosiones a lo lejos. No les prestes atención. No te incumben. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va a gobernar un rey que ni siquiera puede ver? Mi señor, el décimo tercer rey del Solminio Karya fue asesinado por unos cobardes que confundieron un gobierno firme con la locura hasta los fuertes son asaltados por débiles esas fueron sus palabras cuando los traidores atacaron cuando los cañones forjados por la escoria Osseram derrumbaron las almenas y volaron las puertas habría luchado hasta el final pero fue su voluntad, la voluntad del Sol que pusiera al príncipe y a la reina a salvo en el oeste mi señor no dudó él vio su destino miró dentro del Sol y ni siquiera parpadeó conmigo envió a cernícalos, nobles, sacerdotes del Sol y esclavos tras matar a todo el que se interpuso me abrí camino hasta ocaso allí me uniría a otros para recuperar nuestro hogar pero nuestra fuerza flaqueó hasta que la sombra enterrada salió a la luz la primera vez que vi a la sombra enterrada me estremecí acaso no era yo el elegido del Sol la abrasadora luz de la fe que dispersaría la oscuridad acaso no era mi misión destruir a ese diablo pero el sumo sacerdote Bahabas me enseñó la profecía y aclaró mis pensamientos el asesinato del verdadero rey Sol rompió el ciclo cósmico cuando debía acabar el mundo entero subido en la oscuridad condenado para que vuelva a girar la rueda del tiempo necesita algo más que el Sol y la fe las fuerzas han de combinarse los polos naturalmente opuestos han de unirse sol y sombra día y noche incluso la sombra enterrada quiere que la rueda gire porque sin un Sol en el cielo la sombra no existiría el Sol nunca se compadece aún así cuando mi mujer murió al dar a luz y se llevó la vida de mi hijo no nato yo me compadecí mi señor lo percibió pero en lugar de repudiarme por debia proyectó sobre mí un haz refulgente de honor ordenó enterrarlos en las cuevas sagradas reservadas para reyes y héroes algo inconcebible no volveré a dudar jamás de que soy el elegido del Sol no volveré a sentir piedad ni por mí mismo ni por nadie cuando el sueño me rehuye pienso en nuestra noche de bodas y en como me recibiste en el lecho conyugal en como contemplé tu delicado rostro cuando te quedaste dormida en toda su belleza detestaba su fragilidad la rabia me invadió aborrecí aquel lecho aborrecí la suavidad que amenazaba con envolvernos la habitación el hedor a incienso el elegante bordado de los cobertores signos de debilidad me levanté de la cama abrí la ventana y me tumbé desnudo sobre el suelo de piedra para desdeñar la seducción de la comodidad pero cuando desperté a la mañana siguiente tú yacías junto a mí desnuda al frío tu cuerpo extendido junto al mío parecía tallado en piedra contemplé tu despertar me pusiste alerta como un animal listo para atacar no dijiste nada tampoco hacía falta me habías demostrado sin lugar a dudas que debíamos estar juntos esta armadura solo hay un hombre tan grande para llevarla Helis es un mural de meridian y la aguja sacra meridian así la ve él y su destino es recuperarla ella es un fanático obsesionado tiene la determinación que a ti parece faltarte que tal si buscas al cuello largo no habrá sido fácil arrastrar al cuello largo por aquí para que molestarse tú encuéntralo y sube a lo alto destruye el módulo luego sal lo más rápido que puedas hay muchas explosiones parecen ocupados ojalá baste para que no se fijen en ti lo veo han construido una especie de estructura alrededor sube por él cuanto antes lo hagas mejor no me gusta esto algo va mal todo va mal aquí tú llega hasta el módulo y destruyelo nuestro territorio eso pero ino el mon yo e d y y Veo el módulo Bien, hazlo rápido ¿Esto es Hades? Aloy, no es el momento ¿Es un diablo metálico? Abre la caja del módulo Ya Aloy, haz lo que digo o será el fin ¡La entidad ha venido aquí! ¡La entidad se equivocó! ¡La entidad no puede destruirme! ¡Escapo a su alcance! Puede que tú sí ¡Pero esto no! ¡Destruiré a la entidad! ¡Destruiré a la entidad! ¡Destruiré a la entidad! ¡Destruiré a la entidad! ¡Pero esto no! ¡Sigue corriendo! ¡No puede ser! ¡Sigue moviéndote! ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué te crees? ¿Qué hago, echarme una siesta? ¿Es una broma? ¡Sigue corriendo! ¡Menuda senda de los valientes! ¡Ya casi está! ¡Venga ya! ¡Huya y no luches! ¡No! ¡Es una broma! ¡Vale, izquierda! ¡Un momento! ¡Vale! ¡Ya casi estoy! Toda la base está en alerta máxima Sí, ya lo veo ¡Vienen por arriba! ¡Como te pares, morirás! ¡Más eclipse sobre el barranco! Veo el puente ¡Es la salida! ¡Ya lo sé! ¡No! 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 Has sobrevivido por los pelos ¿Sabías que Hades estaba allí y me envías con él? ¿Sabías que Hades estaba allí? Pero el interés personal mutuo, eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En Ocaso, ya hablaremos. Será desgraciado. Maldito. ¿Sabías que Hades estaba allí? No hay una idea de lo que hay debajo. Aprenderemos mucho de esto, Aloy. Eso espero. Se la ve pálida. ¿Está enferma? Sí. Es una luchadora. Pero la fiebre que tiene no remite. No hace más que subir. Se llama Shiana. Es mi hermana. ¿No hay nadie en Ocaso que pueda ayudar? Somos refugiados. Conocemos nuestro sitio. Además, por aquí solo hay un sanador. Es... Arisco. Su alma está en la sombra. ¿Su alma está en la sombra? Galib. Así se llama. Es muy listo, pero la gente le importa bien poco. Tal vez el desierto lo haya cambiado. O tal vez siempre haya sido así. En cualquier caso, sé que no nos ayudará. Bueno, eso lo veremos. ¿Dónde lo encuentro? He oído que estaba curando a los soldados en Arco de Blasón. Otra batalla fronteriza. ¿Eres el sanador, Galib? Tenía pensado pasar el día contemplando las tierras de mi exilio y compadeciéndome de mí mismo. Pero tú no eres de Ocaso, así que esto podría ser interesante. He venido de las tiendas de por allí. Hay una chica enferma y su hermano me habló de ti. Mi respuesta es no. ¿Qué? Que no. No puedo prestar medicinas ni mi tiempo para administrarlas. Mis recursos ya no dan para más. Al igual que los trapos sucios que tengo que usar como vendajes. ¿Por qué no ayudas? Ponte en mi lugar. Las creencias han llegado a un punto muerto. ¿Y qué me impide obligarte a hacerlo sin más? Pues que causaría problemas. No querrás lastimar al único sanador que tiene la mala suerte de trabajar con los sombríos. Te acabo de conocer, pero resulta tentador. Habla con los de la Ciudadela. Ellos deciden quién vive o muere. Si uso lo que me queda en una niña de las tiendas, lo que me hagas no será nada comparado con mi castigo. Eres un cretino sanador. No existe cura para la conciencia, pero en mi trabajo he acabado inmunizándome a ella. Aún así, si tanto te importa esa niñita, tal vez lleguemos a un acuerdo. Mi bondad por un corazón de atronador. Así no funciona la bondad. Pero sí los acuerdos. Pagarías mis deudas por un tiempo. Ya tengo la pieza. Vaya, podemos hacer un trato. Deprisa, aliviemos tu pobre conciencia. Cura a la niña y te lo daré. No antes. Ah, por favor, te prometo que la niña sobrevivirá para ver un futuro peor. No deberían vernos juntos. Ve antes al suburbio y yo te encontraré enseguida. Destacas entre la multitud. ¿Eres tú? Hola de nuevo. Traigo a alguien que verá a tu hermana. ¿Cómo has...? ¿Qué hemos hecho para merecer...? No, espera. Prefiero no preguntar. No vaya a ser que una sombra pase y todo se esfume. Chico listo. Ella tendrá toda su atención. ¿No es así? En cuanto no tenga más distracciones, sí. Todo para mantener las defensas. Cacique Sona, ¿estás reforzando corona de madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del diablo metálico. Apuntaremos las defensas. Aún así, no es de tu incumbencia. No puedo darte órdenes. Pero sí puedes pedírmelo. Muy bien. Reunamos cuernilanzas. Su agua refrigerante y sus lentes sirven para muchas cosas. Quizás tenga las piezas que buscas. Ya he cazado cuernilanzas. No me sorprende. Te doy las gracias. Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia. Llévalas a la torre de Horn, al sur. Si quieres. ¿Eres Horn? ¿No eres un poco joven para ser un centinela? Y me lo dices tú. Ya. La cacique te envía estas flechas ígneas. Envía una señal en cuanto veas algo sospechoso, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé. Soy joven, pero no idiota. Si vuelven... Tú, cuídate. La bajada es la mejor parte. ¿Qué? Lo sé, lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Bueno. ¿Llevaste las flechas señalizadoras a Orn? Sí, aunque espero que no llegue al punto de usarlas Estoy de acuerdo Es un mal cacique aquel con ansias de guerra Por ahora, solo le pido a nuestros valientes que estén listos Gracias por tu ayuda Todos los días me reúno con mi tío para recordar mi vida Pero ayer... Mirar... El Anillo del Sol Una orgullosa tradición de los Calle Tal es tiempo Seguro que lo echan de menos Ahora veremos si tu ataque a su red de focos ha tenido éxito ¿Qué estás diciendo? ¿Conseguí sabotear la red o no? En teoría, todo debería ir bien Muy bien Bienvenida a la Ciudadela, Aloy Estaré contigo en un momento Mientras tanto Circula Moraceros Si queréis enteraros de los botines de hoy Acudid a la Sala del Trono No vais a ganar esquirlas si os quedáis ahí parados Sucios mercenarios apestosos Me llevaré las esquirlas Ahora cogemos a... Aunque eso suponga escuchar a mamá Encima llegó un lío Le siento que los carjas sombríos buscas... Por la gloria revelada del Sol Observad Observad Al Radiante Itamen El verdadero y único Rey Sol La luz en la sombra Cuya voluntad es luz Y cuya luz es ley Ordeno a Baabás el Luminoso Que hable en mi nombre Por la voluntad del Radiante Itamen El Sol brilla inmisericorde Sobre el traidor Uthid El cazador Que nos traiga su cabeza Recibirá un botín De quinientas esquirlas Más prisioneros que realeza ¿No crees? Me encanta tu pelo Tenemos que hablar, pequeña cazadora La tienda verde en lado sombrío Te esperaré Estoy ocupada Sabemos que no eres una asesina a sueldo Uthid es inocente Así que ven a verme Mientras haya tiempo para salvarle La... Entrada de la que te hablé La tienes detrás Será una broma Para nada Y no te preocupes por los cernícalos Estarán ocupados haciéndoselos importantes Y no te harán caso Primera vez en la Ciudadela Hay que ver el anillo del Sol desde arriba Pero los cernícalos ¿Qué es esto, chico? Causa una gran impresión Resulta desconcertante Ver a tantos salvajes en ocaso Se rumorea que los ha empleado Bava No creo Ya me he cansado de trabajar Y delito Los usurpadores La comida viene de la reina viuda Nasadi Pequeños Ella sabe que son tiempos difíciles Y ayuda si puede Comed Pero guardad algo para la familia Si es que la tenéis He oído rumores sobre ti Ginete de máquinas Lanza sofisticada Pecas adorables Hay quien dice que hasta tienes conciencia Es increíble ¿Quién eres? Es obvio que no eres una carja sombría Me llamo Banasha Por ahora lo único que debes saber Es que soy un susurro de razón En este pozo de locura Sé lo que es eso Seguro que sí Y también Ufid Es un buen hombre Tanto que los carjas sombríos Lo quieren muerto He estado indagando Y creo que se dirige a Escalada Verde Esos mercenarios No tardarán en encontrarlo Le vendría bien ayuda Si es que tanto te interesa Déjate de evasivas Y dime quién eres ¿Dejarme de evasivas? Es como pedirme que deje de ser encantadora Es imposible Me caes bien Te contaré algo Tengo amigos en Meridian Y me gusta hacerles favores cuando puedo Ufid podría serles útil Si es que sobrevive ¿Cómo sabes que Ufid es inocente? Soy buena haciendo preguntas Él alimenta a los huérfanos con sus raciones Y castiga a los que lastiman a los ancianos Y a los débiles La idea De que intentara matar a Itamen Es ridícula Se habrá topado con algo Que abochorne al sacerdocio De lo contrario Bahabas no se arriesgaría A condenar a un hombre tan respetado ¿Por qué crees que está en Escalada Verde? Sabe que lo perseguirán Así que necesita un escondite Que le resulte familiar y defendible Una vez contuvo él solo A todo un clan de bandidos En esa ladera Si ya le funcionó una vez Recurrirá a lo mismo Haré lo que pueda por Ufid ¿Pero qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué harás mientras arriesgo mi vida? Cosas útiles, pequeña cazadora Busca tres árboles muertos al este de ocaso Son el inicio de Escalada Verde Suerte Tres árboles muertos Como dijo Vanasha Veamos si Ufid pasó por aquí Estas huellas llevan a esa cuesta Será Escalada Verde Las pisadas se acaban aquí A Escalar A Escalar A&A A&A C Everyone ¿Qué es lo que thou ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habrá seguido su camino. Tengo que alcanzarle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una máquina muerta. Ucid ha estado cazando. Ucid ha reunido componentes. Para munición seguro. Ah, rapaces en busca de restos. Se ha caído. Vale, volvamos con Lucy. ¿A dónde habrá ido? Ocid acabó con un demoledor. No es fácil de matar, pero sus piezas lo valen. Vigías muertos. Más chatarra para Ucid. Ucid ha reunido. Malo. Sonido de baú. Sonido de baú. Sonido de un mago. La próxima vez no fallaré. ¿Uzid? Cazarecompensa es muy joven. O soy un soldado muy viejo. No he venido aquí a por tu cabeza, Uzid. Creo que eres inocente. ¿Inocente? Pues venga. Si es un truco, es bueno. Ganaste tu pieza. Oh, el frío de la nieve quema. Sin trucos. Solo hablemos. Muy bien. Habla. Quiero saber lo que pasó en ocaso. ¿Qué pasó realmente? Está bien. Durante semanas, la ciudad amanecía con una nueva muerte. Mientras dormían, sin luchar. Ancianos débiles, a veces niños. Los que no podían luchar por la causa. Debí ver que se trataba de un sacrificio. ¿Quién haría algo así? Pensaban en una maldición, un espíritu maligno. Pero fue un hombre. Y un discreto veneno. Tardamos, pero lo capturamos. Lo llevamos ante Bajabás para que el sol lo juzgara. El sacerdote Bajabás, él puso precio a tu cabeza. Sí. Me dio las gracias por mi diligencia, pero ordenó que liberaran al villano. ¿Adivinas? Él andaba detrás del sacrificio. Y nos atacaron. Debí morir con mis hombres, para dar sentido a su lealtad. Le dediqué 20 años al sol. ¿Para qué? Malicia y muerte. Pero del honor, del sacrificio, verdadero sacrificio. Los sacerdotes y gobernantes no saben nada. Todo era una broma pesada. Si lo que buscas es honor, los karya del sol parecen de fiar. Tal vez sean algo estirados, pero son de fiar. Esos karya una vez asaltaron a tus nora. Saqueamos todo lo que pudimos. Era la voluntad del sol. Yo cumplía órdenes. Lo sabía peor. Pero como su capitán... No me importa lo que hiciste. No, no puedo absolverte. Pero si los karya están cambiando, tú también puedes. Quizás. Abad no comprende lo que el sol exige de sus soldados. O puede que lo sepa demasiado bien. Ahora hablas como Marad el Intachable. Puedo creer que eres bueno. Pero ¿por qué te decantaste por los karya sombríos? ¿Por qué ellos? Por Itamen, claro. Él era el verdadero rey sol. ¿Itamen solo es un niño? Sí. Un recipiente limpio. Creía que era puro. Lo usaron a él. Y nuestra fe. Ahora lo veo. No hay sombras al sol del mediodía. No hizo falta que Bajabás me deshonrara. Lo hice yo solo, al servir a un trono corrupto. Conozco a alguien que quiere sacarte de esto. Una mujer llamada Banasha. Pero antes tengo que sacarte de aquí. ¿Qué eres tú? Pareces una cazadora. Pero das órdenes como un soldado. Mercenarios. ¿Crees que vienen a decirme que soy inocente? Tenías que haberte quedado en el valle, karya. ¡Los montañas son nuestras! ¡De los asesinos de Kikuk! Cuando acabemos contigo, no quedará de ti ni el eco. Nos lo has puesto fácil para seguirte. Casi parece que buscas un enfrentamiento. No se te escapa ni una. ¡Vamos, caballeros! ¡A por ella! ¡Moveos! Enviaremos al resto en cuanto lleguen. ¡Seguid atacando! Todavía tenemos... ¡Depende de vosotros! ¡Reagrupaos! ¡Acabaremos con ellos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No serán los últimos! ¡Tú sígueme! ¡He guardado suministros arriba! ¡Arriba! ¡Coge lo que puedas mientras haya tiempo! ¡A ! ¡ kenzo! ¡Tú sígueme! Una defensa fuerte es la más placentera de romper. De acuerdo, prodigios. Ya que tenemos al sacerdote, vamos a lucirnos ante él. Conozco esa capucha. Ahora, Bajabás y yo tenemos asuntos pendientes. Será complicado. Creo que has elegido una causa perdida. No pienso morir hoy, Uthid. Yo sí. Pero me haces cambiar de opinión. ¡Cuidado! ¡A tu izquierda! ¡Queda el fuego, no el fuelle! ¡A tu izquierda! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Morzal! ¡Reza lo que sea! ¡Gracias! 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 Esto no será fácil. Va, aún conserva su guardia personal. Si lo cruzamos será nuestro. He venido en persona para acabar con tu sufrimiento, Uthid. Y el mío. Los forasteros nos trajeron aquí. Y ahora que han muerto, su precio es mucho más asequible. Pero basta de agujas. Es hora de las espadas. ¡Apartedlos de la vista del sol! Me han visto. Se acabó. ¡Que les duela si la sombra cayera encima! ¡No! 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 No importa el trato que hayas hecho con él, te doy el doble. Más del doble. No. Estoy cansado de esto. Las mentiras, la violencia, tus aceites baratos. No creo que te fueras a matar. Tenía que hacerlo. ¡Tenía que hacerlo! O los purgamos o los kardias sombríos están perdidos. No arregla nada. Aún así que el sol encuentre algo digno entre tus huesos secos. ¡No! 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 ¡Menudos fuegos artificiales! ¡Has tardado lo tuyo! Estaba ocupada. ¿Qué crees que ha pasado con los otros mercenarios, los marginados de Jun? Además, tenía que conseguirle a un prófugo pasaje a Meridian. Danos un segundo, Uzi. Cosas de chicas. ¿Qué día habéis pasado? Jamás imaginé que Baabás caería en su propia trampa. Su muerte abre un maravilloso abanico de posibilidades. ¿Recuerdas a Ita Meninasadi? El niño rey y su madre tomados como rehenes en ocaso. Sin Baabás, nadie los vigilará. Quiero sacarlos. Y... ¿Podrías ayudarme? Secuestrar al rey Sol de los Karjas sombríos no es moco de pavo. No es un secuestro. Ellos quieren ir a Meridian. A salvo. ¿Cómo lo sabes? Me he hecho pasar por la doncella de Nasadi. Tiene miedo. Por ella, por supuesto. Pero aún más por Ita Men. ¿Por qué te importa lo que le suceda? Ita Meninasadi es el testaferro de los Karjas sombríos. Si deserta, se quedarán sin su último vestigio de legitimidad. Además, él solo es un niño apegado a su madre. Una vez me hizo un pequeño pastador con palillos. No le quedó muy bien, pero nadie había hecho algo así por mí jamás. ¿Qué será de Úcido a partir de ahora? Tranquila. Le has dado una segunda oportunidad y yo haré buen uso de ella. Ocupará un puesto en Meridian como asesor militar. Con suerte, podrá ayudar a Abad a acabar con la insurgencia de los Karjas sombríos sin derramar tanta sangre. ¿Qué va a pasar en ocaso ahora que Baabás ha muerto? ¡Oh! ¡Va a ser glorioso! Los sacerdotes enloquecerán. Habrá luchas internas, embustes y puñaladas traperas mientras luchan por el poder. Y lo mejor es que estarán distraídos. Baabás, tu vida trajo miseria, pero tu muerte es como una flor que brota en abundancia. ¿Qué necesitas para sacar a ambos de ocaso? Con Baabás muerto, lo de ocaso será fácil. Yo me ocupo de eso. Lo difícil será que crucen la frontera con el sol minio. Busca a mi amigo, Juadif 3D2 cerca de Costa Marcada. He contratado a su banda para allanar el camino. Tan solo tenéis que esperar mi llegada. Si el tal Juadif va a despejar la zona, ¿de qué sirvo yo? Contingencias, pequeña cazadora. Si algo sale mal, necesitaré a una protectora fiable. A ti. Procuraré no decepcionarte.